Oye bonita, que buena esta, me tienes loco, con esa sensualidad, a ritmo de amor, Héctor Villanueva Cuando yo te veo siento una emoción, porque tu cuerpo es una tentación, me pongo nervioso y de esa manera me descontrola y me desespera Yo sé que tienes tu cuerpo, que me provoca, que no sé lo que tú tienes, que me anota Yo sé que tienes tu cuerpo, que me provoca, que no sé lo que tú tienes, que me anota Yo solo mirarte a cualquiera trastorna, pones los hombres con la mente loca, porque uno se queda como inyotizado y de repente está enamorado Yo sé que tienes tu cuerpo, que me provoca, que no sé lo que tú tienes, que me anota Yo sé que tienes tu cuerpo, que me anota Yo sé lo que tú tienes, que me anota Oye nena, como me aloca, con ese tumbao, y ese swing Héctor Villanueva, el chumbao de amor por ti mami Diferente, diferente Diferente No sé que tienes tu cuerpo, que me provoca, que no sé lo que tú tienes, que lo que tienes, que me anota No sé que tienes tu cuerpo, que me provoca, que no sé lo que tú tienes, que me anota Quisiera besarte, tenerte conmigo, por eso me pongo así cuando te miro La piel se me eriza, los labios me tiembla, Dios mío que será lo que tiene esa hembra No sé que tienes tu cuerpo, que me provoca, que no sé lo que tú tienes, que me anota No sé que tienes tu cuerpo, que me provoca, que no sé lo que tú tienes, que me anota Cuando tú me miras me pongo deseosa, quizás tú piensas que yo estoy loco Pero oye mamita te quiero pedir, que en este momento te entregues a mí No sé que tienes tu cuerpo, que me provoca, que no sé lo que tú tienes, que me anota No sé que tienes tu cuerpo, que me provoca, que no sé lo que tú tienes, que me anota Si te veo bailando mi cuerpo se cita, quisiera besarte en medio y en la pista La piel se me eriza, los labios me tiembla, Dios mío que será lo que tiene esa hembra Oye negra, este que te vi, me cambiaste la vida ¿Y de qué manera? Chéreme, chéreme, chéreme Provocame 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 Provocame